Santiago y Juan Carlos, saludar chavales ¿Qué pasa chavales? Vamos a hacer una partidaza, intentaremos y caeremos el latifundio digo latifundio Eh bro, bro, es que se me ha puesto el latifundio como lo tengo en inglés ahora vamos a caer en finca frenesi es que lo tengo en inglés así que pero el latifundio es español ya, 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 pero que me he equivocado sí, sí ese mapa, tío, es que Fornay la ha cagado por una cosa, eh ha cambiado un mazo cosas se han, han, han dejado por, tipo, mira ¿por qué placentero? ¿es un poquito mierdas? no, a mí me, a mí me gusta sí, pero luego, eh estaba mejor pisos picados hombre, claro, pero y, y lo deja oh, bueno, o señorío ¿lo podían haber quitado? no, señorío, está bien, tío es una de las finales de tanta gente tengo, tengo a dos tengo a tres tengo a cuatro madre cinco, cinco muerto uno muerto otro espérate que me cargo muerto otro extorsiona, extorsiona uno dos bueno, chavales esta voy a poner música épica luego, eh no, no le he parado lo acabo de parar para decirlo ahora lo he puesto chavales yo voy a por el otro pedazos que me acabo de sacar tres a por mil ya podéis meter un pedazo de me gusta por Juan Carlos y por Iago buena buena y yo con una con una una táctica a ver a la que voy a voy a ir a por otro squad, eh estoy viendo mira cómo te maten oh, es uno es que es uno es uno, chavales es el squad es el squad es el squad de antes y si no me cargo a los cuatro y ya está igual es dos son dos creo son es uno pero tiene compañeros joder coño con la puta sombra menos mal que lo he parado chavales chavales que que voy a por el otro escuadrón voy a ir a por el otro escuadrón que me está llamando noob nada coña vale si acaso un aviso ala ala otro otro venga mi sexta kill bueno seis kills siete kills siete kills siete kills bueno chavales chavales que nos la estamos sacando eh bueno ahora vosotros todavía no porque no os he encontrado a nadie por eso creo vale y voy a por otros dos más que hay voy a ir a por otros dos más que hay llevo botiquines llevo dos quitar el marcador anda por favor ah no eso no son los los que estaban aquí son los que me cargaban antes se te escucha ah vale se te escuchaba mal bro antes lanzadera tengo si 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 chavales se acaba de parar el vídeo esto se tiene que merecer que lo saquemos eh lo subamos porque al menos nos hemos sacado unas cuantas kills si yo que se yo que se si veo mucho apoyo yo que se si traigo más al canal o yo que se es verdad es verdad ya está chavales una cosa si veo un poquillo más de apoyo bueno apoyo en el me voy a pasar un poquillo pero bueno en dos días quiero ver 10 personas más suscritas y poner meta de like chavales ¿qué es? yo que se lo digo a Juancar Juancar pon meta de like si vale 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 bueno pues 20 quiero ver 20 likes 15 15 mejor vale pues 15 y para ver otra vez en el canal hallazgo bueno aunque le vais a ver pero para hacer para que veáis como no 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 mucho lo vais a lo vamos a os van a ver para para que veáis los mejores nos copes bueno las mejores partidas que han hecho bueno hemos hecho en todo Fortnite ¿queréis? sí vale pues 24 personas suscritas en 5 días eso es 5 días porque y os enseñamos los mejores bueno no si es fácil luego que suba suscriptores luego ¿eh? y y vemos las mejores partidas que han hecho hemos hecho en todo Fortnite hay que mal se me va a editar diagüen ¿dónde estás? yo yendo yo que sé a aquí vale mi mayor récord de distancia de franco fue 200 300 algo y anoscope el más lejos pues fue allí hay gente por cierto el mayor anoscope que hice fue a 7 metros anoscope bueno me tiré desde una estructura en el aire se lo metí y en dúo conmigo estabas hiciste uno yago llevas llevas máximo de madera que llevo 512 19 que diga si es que no sé dónde se están peleando tío no los veo ahora sí no júrate entero y dentro de poco chavales espérate mira 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 estamos tú cago de la mía yago que está nuestra bueno voy a poner las 3 3 2 1 acabo de poner las 3 cámaras para que os vean dar al estar dar los 2 al estar para que os vean la pantalla sin que os observe la ida al al char al de al lado del opción chavales un acuadron completo para acuadron ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me tiene que dar? ¿Es necesario? Vale, vale ¿Es necesario? Yo tengo dos escudos Aquí hay escudos Aquí hay dos escudos más Y un botiquín Yo llevo tres botís Aquí hay minis Vale, vale Juancar, tómate un botiquín Y yo hago tú también Y ya está Tómatelos Y que como te vengan unos Que te metan un pedazo de hechos que lo flipas ¿En dónde, bro? Aquí, aquí, Juancar, te lo dejo Ah, vale Madre mía lo que lleva, Juancar Madre mía Yo llevo corredera morada y barret Madre mía Yo llevo barret Y corredera morada Chavales Allí, mira Yo les veo Lo acabo de ver ¿Qué? Uy, qué ocio 300 Le he metido Ya ves, yo tengo un lutazo Yo llevo pasión de escudo, Tocha Y yo Yo también, casi, eh Me hacen una escala, me hacen una escala ahora Meterle un francazo Ahora, eh Yo no tengo franco ¿Qué? 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 No me voy a curar, no me voy a curar, no me voy a curar No me voy a curar Alá, chaval, chavales, chavales Vente pa'ca, vente pa'ca Ah, puedo durar ahí todo Joder Por favor Oh, tira, no, tira Aquí arriba, aquí arriba, chavales Atrás Vamos Chavales, llevan mítico Lleva el tambor mítico, creo Me lo pido, me lo pido Vale, vale Y tienen el piu piu Y barret Fuckin' Mira, aquí está Eh, aquí Aquí dejo un lanzacohete, pues Espérate, me curo y... Yo tengo minis Vale Ahí corre de las moradas Yo tengo minis, eh Vale Vale Yo llevo poción de escudo, tochos Venid Os reparto uno cada uno Vale, vale Yo necesito un bote, yo así también Ah, sí, sí, tengo uno Vale, necesito curas o algo, algo de curas Vale, allí, allí hay cosas Es para la final Es para la final, por si acaso Bueno, ya estamos... ¡Ala! 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 Que sí ¿Yo que sí? Me ha venido de la nada Una caja Hay aquí una caja ¡Uno! ¡Madre! Yo estoy en señoría, chavales ¡Madre! Nah, es imposible ¿Cuántos son? Tres Venga, toma Voy en puestas Víctor Víctor, dale un escopetazo Digo un escopetazo Digo un escopetazo Víctor No, un cuestazo no Bueno, allí también ¿Qué haces, Víctor? Una cosa, espera ¿Qué haces? Te van a matar ¿Qué tipo de aquí? ¿Qué tipo de ahí? No, no, no ¡No, no, no, no! Se lo ponga a ver yo ¡¡Noooo! ¡¡Nooo! Qué tipo de ahí? ¿Qué tipo de ahí? ¡Niple da un paso! Por un lado No, ¡no! Digo, esto es un doctor Ay, me lo falta y cabrón sí llaves sí pero hemos perdido creo a lo mejor sí a lo mejor ya está se lo sé lo que voy a hacer me cago en dios bueno los hubo chavales ha sido buena una buena partida chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya molado suscribiros darle like y comentar por juan carlos y llago